Y en el marco de esta causa de espionaje, citaron al falso abogado Marcelo D'Alessio. Néstor Espósito, ¿quién lo citó y por qué? Lo citó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Es una comisión bicameral en el Congreso que está presidida por el diputado oficialista Leopoldo Moró. Lo citó concretamente para el 29 de marzo próximo a las 11 de la mañana a una audiencia en la que tiene que declarar en el anexo de la Cámara de Diputados. Ahí en el edificio que está enfrente del Congreso. Si tienen unos pesos en el bolsillo y quieren multiplicarlos, apuesten a que no va a ir, a que va a rechazar la invitación. Básicamente por dos cuestiones. Pocos lo recuerdan, pero D'Alessio declaró durante más de 15 horas ante el ex juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y pidió ser arrepentido. En rigor lo hizo ante el fiscal Juan Pablo Curi y pidió ser arrepentido. Y el juez Ramos Padilla lo rechazó. Eso está apelado y además hay un pedido de D'Alessio para incorporarse al régimen de colaboradores, del régimen de arrepentidos, de protección. Esto que estamos viendo es la citación que le cursó ayer el presidente de la Comisión Bicameral, Leopoldo Moró, para que se presente a declarar. Por consejo de su abogado Claudio Fogar, todo parece indicar que D'Alessio no va a ir, no está obligado a hacerlo y esto no le significa un perjuicio para su situación. Recordamos, D'Alessio está procesado, detenido desde hace dos años, y además en estos momentos afronta un juicio oral y público por intento de extorsión a un agente aduanero llamado Gabriel Traficante. Gracias.